Te diré en mi canción Con emoción Sácate con lucha Que no hay como tú igual Tan lindo lugar Sácate con lucha Algo en ti Se hace sentir Que hace vivir Sácate con lucha Con razón y con amor Te cango yo Sácate con lucha Olvidarte Nunca podré Hasta vivir Sácate con lucha Te diré en mi canción Con emoción Sácate con lucha Que no hay como tú igual Tan lindo lugar Sácate con lucha Algo en ti Se hace sentir Que hace vivir Sácate con lucha Con razón Con razón y con amor Te canto yo Sácate con lucha Olvidarte Nunca podré Hasta vivir Sácate con lucha Nunca podré Núcleo Canta Y cántalo con orgullo Este campo es todo tuyo Te lo regalo con gusto yo Dime si lo quieres despacito Si lo quieres suavecito Solo tienes que decírmelo Solo tienes que decírmelo Dime si lo quieres despacito Si lo quieres suavecito Solo tienes que decírmelo Canta y cántalo con orgullo Que este campo es todo tuyo Te lo regalo con gusto yo